Expertos dicen que es importante buscar ayuda y alejarse del intenso calor si llega a presentar un síntoma o llega a sentirse mal. Y estas altas temperaturas no se van a ir muy pronto y lastimosamente en algunos casos tiene un impacto negativo, especialmente en los carteros. Juan Muñoz, el presidente de la Asociación Nacional de Carteros Local 1259, dice que los casos relacionados con enfermedades por el calor siguen aumentando y más trabajadores están pidiendo ser enviados de regreso a casa mientras están en el trabajo porque tienen síntomas relacionados con el calor. Los carteros ahora se sienten más cómodos. Como dije, no tienen miedo de decir hola, me duele hoy y todos son diferentes, todos tienen una tolerancia al calor diferente. Un día podrías hacerlo y al día siguiente simplemente te golpea. Muñoz dice que todos los trabajadores que no se sienten bien deben de contactar inmediatamente a la administración e ir a casa antes de que la situación empeore.